Buenas tardes, estimadas, estimados, estimades. Mi nombre es Anai Freire, soy enfermera del Hospital de Coyhaique y dirigente nacional en mi segundo periodo y este último periodo encargada de Igualdad de Oportunidades. Es súper importante esta instancia porque es uno de los pilares fundamentales en los cuales se basa el trabajo de nuestra organización y ya van a ver por qué. ¿Puedo compartir pantalla, Álvaro, cierto? Sí, puedes compartir, Anai. Bien, gracias. Y acá está. Ya. Ok, siempre pruebo que sí pasan las diapositivas. Bueno, ahí está la Comisión de Igualdad de Oportunidades que tenemos cuatro pilares importantes que son el género, el comité de jóvenes, diversidad sexual, diversidad y disidencia sexual y pueblos originarios. Así que la vamos a ir pasando y avanzando durante los distintos temas. Ahí ustedes ven, esto sí que lo reconocen algunos que tienen el calendario del 2021. Es una instancia del inicio de lo que es Igualdad de Oportunidades antes de iniciar enero. que refiere a que nosotros tenemos estos cuatro pilares dentro de esta comisión que sustentan nuestra política y, bueno, es consciente del avance en género, en juventud. Y nuestro desafío es avanzar por aquellas demandas que permitan el trabajo decente, sociedad igualitaria para mujeres, jóvenes, diversidad sexual y pueblos originarios. Y también agregar, en cierto modo, que avanzamos y está dentro de nuestro alcance inmigrantes y personas en situación de discapacidad. Niñas también, niños y niñas, porque obviamente salud abarca todo el ciclo de la vida. Así que es parte de nuestro... De nuestro permiso, voy a ver. Ya. Había un mensaje. Continuamos. Bueno, ahí señala que cuando hablamos de Igualdad de Oportunidades, no vamos a bajar esto, nos referimos al acceso equitativo, los bienes y servicios en muchas situaciones de la vida diaria, el trabajo, la educación, salud, el ambiente, la cultura y todos los diversos ámbitos en los cuales participamos como personas. Entonces, siempre es algo que tiene que estar la Igualdad de Oportunidades en esta instancia. Vuelvo a reiterar, mujeres, jóvenes, personas pertenecientes a pueblos originarios y que tienen una identidad sexual o de género distintas a las cis-heteronormativas, suelen ser aquellas personas a quienes las brechas sociales y culturales hacen mucho más difícil la tarea de encontrar un espacio óptimo en la realización laboral y personal. cuando ahí es la discriminación. ¿Qué significa la perspectiva de I.O.? Igualdad de Oportunidades, cuando vayan avanzando ustedes en todo su proceso de dirigencia, van a ver que de repente se refiere I.O. para que vayan ahí familiarizándose con esa sigla que significa Igualdad de Oportunidades. Bueno, lo que es la perspectiva de Igualdad de Oportunidades implica ver las cosas desde otro ángulo, tener en cuenta el punto de vista y preocupaciones de los grupos más vulnerables, históricamente discriminados, y hacer que resulten visibles en todos los aspectos de nuestro trabajo. Las actividades sindicales se convierten en un vehículo para lograr una auténtica igualdad, que son situaciones que después nos permiten avanzar dentro de que, por ejemplo, podemos hablar de la deconstrucción en el caso del feminismo y el reconocimiento del patriarcado, pero igualmente tú puedes identificar situaciones de discriminación que pueden ser solapadas y a veces lo ves incluso en reuniones con tus directivos y de repente dijo ¿será que lo que yo entendí es algo de discriminación? Y a veces generalmente eso, uno tiene que hacerle caso a sus instintos igual. Y de acuerdo a cómo vamos a ir formándonos durante este proceso de dirigentes sindicales de la FEM Plus, vamos a ir ahí adquiriendo mayores herramientas para ir teniendo esa perspectiva de igualdad de oportunidades que principalmente abarca nuestros cuatro pilares. Dentro de la política de igualdad de oportunidades son más de diez años de política de género y juventud, que eso es lo que señalamos, hemos avanzado más, y los pueblos originarios y diversidad y disidencia sexuales que el último año, en tiempo justamente de pandemia, empezamos a reforzar y agruparnos como comité de pueblos originarios y de LGTBIQ+. Así que eso está un poquito más nuevito. Bueno, la perspectiva de género y juventud se incluyen todos los componentes del trabajo de la organización y este objetivo último es la igualdad de oportunidades, la eliminación de la barrera contra la discriminación y visibilizar las inequidades en el ámbito laboral y o social. Los cuatro pilares señalados anteriormente sustentan nuestra política, somos consecuentes que hemos avanzado en esto, en los dos que le hemos nombrado, y obviamente el desafío es a seguir avanzando y reforzando en este sentido los otros dos pilares y pueblos migrantes y personas en situación de discapacidad. Bueno, el objetivo organizacional de la Comisión de Igualdad de Oportunidades es principalmente representar a las mujeres y jóvenes, personas pertenecientes a los pueblos originarios y en ese sentido más que nada a nuestros socios, socios y de otros estamentos, la importancia de la Igualdad de Oportunidades que va más allá de los profesionales y de nuestros asociados a las sociedades. En lo que es el ámbito laboral, el cuidado infantil, pasa que como FEMPRU nosotros estamos mucho más avanzados, de repente nos toca que compañeras de otros estamentos nos preguntan a nosotros por lo que tiene que ver con el cuidado infantil, las cunas, todos estos derechos porque saben que vamos muy avanzados en este sentido comparado con sus organizaciones sindicales u otras organizaciones sindicales. Bueno, ahí por ejemplo hablamos de acciones afirmativas para provocar cambios que son los cambios que uno va teniendo y primero, bueno, señalarles que yo ingresando el 2013 a la FEMPRU como dirigente de mi base de la región de Aysén me tocó desde ese tiempo ser delegada de Igualdad de Oportunidades del Servicio de Salud de Aysén entonces hay harto avance en aquello y en el trabajo de disculpe, se me se entufó el computador y ahora llegué a esta instancia de ser la encargada de Igualdad de Oportunidades y uno va viendo el avance y de cómo cuando empecé y cómo van los cambios cómo va nuestra deconstrucción y cómo voy en esta etapa y lo que todavía nos queda para aprender y en este caso por ejemplo cuando hablamos de discriminación positiva que son las que establece políticas a un grupo históricamente discriminado de trato preferencial de acceso o distribución de recursos cuando hablábamos de la paridad y la discusión que se habló de que porque las mujeres y nosotros es una de cierto modo como un trato preferencial pero podríamos poner el ejemplo de la paridad de la constituyente el lenguaje que es la modificación del lenguaje históricamente expresado masculino lenguaje no sexista por ejemplo hablando de la constituyente que en el caso de Jaime Baza por ejemplo cuando él empezó a hablar como de nosotras era porque en cierto modo en mayoría había mujeres en esa instancia entonces ¿por qué vamos a hablar de nosotros cuando hay más hombres y hay un solo hombre en un grupo grande? no decimos nosotras por ejemplo bueno el lenguaje no sexista que igual es algo que se ha estado avanzando en aquello y el lenguaje también crea esta realidad de la invisibilización y la desigualdad el desarrollar capacitación y confianza incentiva la afiliación y renovación de dirigencia lo que se señalaba de Nante y bueno siempre las capacitaciones van a ser con un enfoque de derechos cuando vayan avanzando ustedes en sus procesos de capacitación en todas las otras instancias van a ir viendo que existe ese enfoque de derechos les recomiendo esa capacitación que va a venir también y ahí también uno cambia un poquito y se pone otros anteojos de lo que tiene que ver con perspectiva de derechos humanos ustedes ven ahí los servicios de salud del país que tenemos Arica y Kike Antofagast del norte a sur y en cada servicio de salud del país y nuestras coordinaciones de servicio existe una delegada delegado o delegada de igualdad de oportunidades y generalmente hablamos de titular y suplente en el caso por ejemplo yo soy una encargada de la comisión de igualdad de oportunidades que está ahí al medio tenemos a nuestra vicepresidencia en este caso vicepresidenta que es la encargada política de igualdad así que trabajamos todo a poco con Bárbara en todas las instancias que tienen que ver con igualdad y ahí están los encargados de subcomisiones que está la subcomisión que vamos a avanzar después de cuidado infantil erradicación de la violencia y más bueno nuestra organización del trabajo generalmente nosotros cuando hacemos se hace una actualización o un cambio de directorio ese nuevo directorio ese nuevo periodo de directorio nacional generamos un PDA ahí dice DN DN significa si no lo sabían todavía directorio nacional y de nuevo tengo problemas aquí con el cable sí no lo que pasa es que como está viejito mi computador este aquí está gracias te pasaste tiene que estar enchufado porque si no se corta bueno como iba diciendo disculpen la intromisión el PDA del directorio nacional que es como nuestra base de nuestro plan de acción de ahí nosotros sacamos de acuerdo a los objetivos generales y específicos de nuestro plan de acción que se proyecta a los dos años de directorio nosotros como igualdad y jóvenes comité de jóvenes generan un PDA también de acuerdo a a a lo primero y obviamente eso se proyecta en los trabajos que se hacen que hacen los delegados de los distintos servicios de salud coordinaciones de servicios tenemos declaraciones y conmemoraciones no sé si ustedes han tenido acceso al calendario de igualdad de oportunidades en el cual aparecen muchos hitos que tienen que ver con abarcando los cuatro pilares y lo que tiene que ver con con distinta fechas conmemorativas por ejemplo aquí hablamos del día internacional de la mujer trabajadora esa es una una infografía que a veces señalamos hacemos rápidamente con el equipo de comunicaciones presentamos infografía refiriendo a una fecha conmemorativa y en el caso de mucho muy amigable para las redes sociales y es el que los enviamos periódicamente también está las declaraciones ahí por ejemplo enviando el día mundial del medio ambiente y el compromiso del país de la fe cruz por un planeta sustentable hay una declaración por ejemplo cuando hay situaciones que queremos denunciar y y la conversamos la trabajamos entre los distintos grupos de trabajo que en comisiones de igualdad y subcomisiones y ahí armamos un borrador hasta que pasa por comunicaciones y después se 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 publica en la página web también aquí tenemos instancias que solamente por instagram o facebook publicamos este alguna instancia y conmemoración el 17 el 17 de mayo que internacional contra homofobia lesbofobia bisfobia y transfobia en definitiva son las instancias que después les vamos a compartir las redes sociales para que ustedes las sigan y reliquen desde esta instancia como igualdad de oportunidades tenemos muchas alianzas que se replican de las alianzas de como confederación FEMPRUS y las alianzas que tenemos a nivel local tenemos por ejemplo la mesa de género y trabajadoras de salud mensal ahí ustedes bueno se ve mi nombre ese tiempo tenía la cámara sin malas entonces tuve que arreglar ahí después y esa fue la primera reunión que tuvimos en pandemia porque antes nos reuníamos en el minsal obviamente presencial con las compañeras de las 12 13 12 organizaciones sindicales de salud quienes representamos esa mesa de salud y en la cual tenemos la subcomisión de cuidado infantil la subcomisión de la erradicación de la violencia de género y la subcomisión de salud funcionaria la subcomisión de cuidado infantil está representada por nuestra compañera dirigente nacional Selma Núñez la subcomisión de erradicación de la violencia de género está representada por quien les habla y la subcomisión de salud funcionaria con nuestra compañera dirigente nacional Viviana Carrasco ahí están en las fotitos las chiquillas y ahí están el resto de compañeras de distintas organizaciones sindicales de salud principalmente Comité de Mujeres de la ISP nosotros somos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en el cual hay un avance muy grande que lo que tiene que ver con mujeres dentro de la del cono sur que participamos nosotros que Chile Argentina y Paraguay y a veces como nos reunimos harto con compañeras de Brasil y todo así tal cual dentro de la FEMPRUS somos parte de la ISP como confederación está en nuestro Comité de Mujeres de la ISP está el Comité de Jóvenes de la ISP el Comité LGTBIQ más de la ISP y el Comité de Pueblos Originarios también del Internacional de Servicios Públicos que vamos a avanzar un poquito más allá Vicepresidencia de la Mujer de la CUT en instancia en la cual hemos trabajado con distintas compañeras ahí este parte del directorio anterior de la Central Unitaria y nuestra encargada en ese tiempo era la señora vuelvo para atrás Julia Riquena y en este momento es Karen Palma incluso de salud que es la misma compañera que es la Secretaría de Salud de la CUT de la CUT de la CUT y estamos trabajando cuando ciertas cosas cada cierto tiempo tenemos reunión y lo más importante que el avance de ahora es que están participando las encargadas de género de las provinciales de la CUT así que ahí tenemos que avanzar en varias cosas principalmente el convenio 190 que ya voy a hablar de aquello la agenda de género del Senado que es una agenda que se generó desde cuando la la anterior presidenta del Senado tal ay se me olvidó el nombre de ella antes de provoste y ahí estábamos haciendo el cambio cuando llegó el cambio de la presidencia y son instancias de muchas organizaciones feministas organizaciones sindicales organizaciones de mujeres de todos los tipos de todas las instancias de todos los territorios que tienen que ver con el medio ambiente que tienen que ver con la las compañeras que son asesoras de hogar por ejemplo y vamos revisando hay procesos de proyectos de ley compartemos distintas declaraciones y también se formó por y la diferenciación hacia la mujer y se fue como a un auto se autoconvocó y libraban ahí la presidencia del Senado me dice que mi señal es inestable el convenio 190 que les señalaban antes de la organización internacional del trabajo es sobre la violencia acoso laboral y o sexual y define y reconoce el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso poniendo especial énfasis por razón de género el compromiso como internacional de servicios públicos de la cual confederación FEMPRUS es afiliada y de su comité de mujeres es realizar campañas para que nuestro país ratifique dicho convenio en el congreso pero presentado por el ejecutivo en este caso por el presidente de la república lo generado y publicado en julio del 2019 pre-estallido social y se han ratificado solamente tres países el primero fue Uruguay después fue en las islas Fiji y Argentina también cuando hubo cambio de gobierno fue muy rápido el proceso de ratificación nosotros como Chile estamos adheridos el resto de los países están adheridos pero tiene que ratificarse y eso se ratifica en el congreso pero para aquello tiene que el presidente de la república el ejecutivo tiene que presentar este convenio 190 y pasar por los procesos legislativos de aprobación y ratificación en la cámara de diputadas y diputados y la de senado que tenemos acá en Chile pero eso no ha sido generado el ejecutivo no le hemos enviado cartas hemos hecho el lobby con parlamentario en el cual se aprobó en la cámara de diputadas y diputados el avance de decirle al presidente enviéndonos dentro de la formalidad la ratificación de este convenio y no ha sucedido así que sí que esperamos que para el próximo gobierno que en este que sea un poco más progre sería la idea de que se pueda ratificar bueno hemos tenido talleres virtuales de este convenio que nos tocó justamente en tiempos de pandemia y empezando a iniciar lo que es el Zoom y lo tuvimos como comité de mujeres de la ISP como directorio nacional de confederación FEMPRUM hicimos ese taller que fue a cargo de nuestra profesora María Fernanda Villegas que es de CETRA y de nuestra asesoría estratégica y después hicimos este mismo taller virtual en la Comisión de Igualdad de Oportunidades de FEMPRUM que fue una de las primeras instancias dentro de la pandemia para retomar e iniciar un trabajo periódico con el comité entonces ahí ustedes ven a distintas compañeras compañeros y compañeres de distintos servicios de salud que pertenecen en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y tenemos el desarrollo de los cuatro pilares en el género siempre avanzamos siempre la idea es avanzar en la promoción de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres vigilar y garantizar que los procesos y sanciones sean efectivas ante el maltrato y acoso laboral y o sexual en los puestos de trabajo obviamente siempre está uno de nuestros puntos y objetivos es erradicar la violencia de género en los puestos de trabajo y en todas las dimensiones de la vida procurar el derecho a la educación protección y cuidado infantil para la conciliación de la vida laboral y familiar ahí estamos en instancias de la ley IDE nuestra anterior encargada de Igualdad de Oportunidad de Rebeca Sepúlveda de FEM Plus Tomé por el cambio del protocolo más que nada señalaba la objeción de conciencia cuando estaba el ministro Santelices cuando recién llegó el gobierno de Sebastián Piñera de Piñera 2 como se le dice y inmediatamente en el ministerio se hizo un cambio del reglamento lo cual nos generamos nos autoconvocamos y con distintos parlamentarios para ir a hacer una declaración un día sábado que nos tocó en el ex congreso nacional así que igual aparecimos por lo menos y nombrados y en la parte de en Prus en CNN y en Televisión si no me equivoco después de eso hicimos una presentación en Contraloría que está ahí la fotito al lado con nuestra abogada nuestro equipo jurídico que ustedes conocieron allá Macarena y a Luis y la idea era representar esta instancia se había presentado en Contraloría que pero más que nada se referían a lo que tenía que ver con los derechos reproductivos y sexuales de la mujer y nosotros dijimos ya pero igual está bien pero vamos a irnos por este otro lado porque para evitar que los establecimientos de salud privado tengan objeción de conciencia porque ellos al acogerse a la ley por el GES de una ley de la república no pueden tienen que actuar y tienen que generar una prestación como que fuera en un hospital público entonces no pueden hacer esta objeción de conciencia institucional y ahí fue como un gallito que ganamos en realidad porque más que nada la Contraloría se refirió a eso ustedes saben que la Contraloría si no tendría que devolver plata no se le pagaría si ellos están utilizando algo están actuando como privado cuando están dentro del GES entonces ahí nos ganamos un poroto como se le dice refiriendo a esa consulta y ahí estuvimos en la interpelación del ministro de salud con nuestro cartelito ahí nos se ve el guardia que nos mira así por sacar el cartel y ahí estábamos varios del directorio nacional y la interpelación al ministro de salud fue justamente por esta instancia de la ley y el cambio del reglamento por la diputada Hernando de Antofagasta que generó la interpelación y nosotros estábamos en ese tiempo negociando un acuerdo que tienen que haberse comentado Aldo y Bárbara un acuerdo con el ministro Santelice el ministerio de salud para trabajo interno y de avance de nuestra carrera funcionaria ley 20.1106 y entramos todos de azulito y el ministro nos queda mirando así pero o sea una cosa es una negociación que tenemos de otra parte pero otra cosa son los lineamientos que siempre hemos defendido como igualdad de oportunidades subcomisión de erradicación de la violencia de género esta subcomisión que mostró la anterior cuando se generó esta subcomisión en el año 2018 las compañeras en un trabajo de seis meses generaron un procedimiento estándar de denuncia de acoso violencia acoso laboral y o sexual en el cual hubo una revisión de todos los protocolos de los distintos servicios de salud todo lo que tiene que ver con derechos humanos el servicio civil y todo y se generó como un procedimiento estándar que sirve de apoyo bastante para poder conformar los protocolos y las actualizaciones de estos en los distintos servicios de salud hospitales de alta complejidad o mediana complejidad en algunos casos que pueden tener su comité de mujeres y de trabajo para generar estos protocolos y bueno eso ha sido entregado creo que si no me equivoco en todos los servicios de salud lo tenemos nosotros en todos nuestros correos me tocó presentarlo en una instancia en Antofagasta hace unos meses y se lo entregó al ministerio también y ahí lo tienen lo tienen ahí trabajan de repente con ello y es un documento muy completo en el cual hemos trabajado y la idea que se siga trabajando con aquello bueno la misma subcomisión aquí estamos en otra instancia en este año es una foto del mes pasado y ahora estamos trabajando en un protocolo también interno de la organización sindical de FEMPRUS en la cual se erradique la violencia interna y que no se discrimine por instancia de género juventud entre dirigentes porque pasan situaciones en las cuales Macarena señala que disculpen chicas están en una reunión así que se tenía que retirar Macarena en todo caso vamos a enviar esta esta PPT para que la tengan presente y estamos trabajando como les señalaba en un protocolo interno de evitar discriminación y violencia o abuso o acoso sexual que hemos venido trabajando hace harto tiempo y aprovechamos de hacerlo presencial porque mucho más avanzamos mucho más en el trabajo directamente y en este momento nos estamos reuniendo hemos estado trabajando y yo hice una una payera y en este momento las compañeras siguen estando en el auditorio y trabajando y tenemos planificado y ya estamos concretando una acción de para el 25 de noviembre que es el día internacional de la erradicación de la violencia que obviamente siempre vamos a tener que conmemorar cuidado infantil y corresponsabilidad parental aquí se ha generado un trabajo insistente e intensivo que ha estado un poco frenado este último tiempo en este último gobierno que tiene que ver con la acreditación de las salas cunas y jardines infantiles obviamente que están dentro de los establecimientos de salud y equiparar la brecha que existe donde no existen salas cunas no existen jardines infantiles o no existen este este como se llama el talleres escolares que es algo así como para que los niños de edad escolar que su mamá trabajan en los hospitales tengan un espacio cuando no están en el colegio y esa es la instancia y el avance de lo que tiene que ver con cuidado infantil además de todo lo que implicaba y todo lo que se ha tenido que reforzar en los tiempos de pandemia con nuestras compañeras trabajadoras de salud hemos estado que eso está frenado por una instancia a nivel macro también con la ISP con las compañeras de la mesa de salud del MinSAL y otras instancias que tiene que ver con el proyecto de ley de Salacuna Universal que está ahí congelado pero la idea es que generan habla de Salacuna Universal que al final no es tan universal y más que nada va a generar una instancia de copago se habla como que fuera como una nueva AFP que se financie como una cotización de nuestro sueldo y eso se licita para que los jardines privados abarquen el cuidado infantil y ahí como un negocio estuvimos revisando en algún momento y eran las Salacuna vitaminas que querían licitar principalmente esta instancia pero ha estado frenado ahí está la ISP se juntaron en la instancia con la sede de la NEC de acá de Santiago y aquí también en tiempos de pandemia que estuvimos insistiendo con algunos senadores de la República para frenar este proyecto de ley porque nosotros queremos que sea realmente universal y no que tengas que depender de una cotización para un derecho porque los derechos no deberían pagarse por recibirlo me aparece el chat de nuevo mira voy a dejar las preguntas del club escolar gracias Daniela esa pregunta la podemos dejar para el final que son preguntas que podemos hacer porque vamos a dar un espacio y ahí conversamos aquellos para que avancemos en esta instancia pero la voy a dejar ahí vista bueno el otro pilar que es importante que es el pilar de jóvenes que ahí se habla de los objetivos que es promover el trabajo decente en condiciones de libertad de equidad seguridad y dignidad humana mejorar el acceso a las condiciones y oportunidades laborales para las y los jóvenes asegurar la equidad entre hombres y mujeres jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos y el enfoque de género el comité de jóvenes es una instancia de formación de dirigencial y de que abarca a todos los dirigentes jóvenes menores de 35 años este por ejemplo los representantes quienes componen este comité no es uno o dos por servicio de salud sino que son todas todos y todos los jóvenes dirigentes menores de 35 años que conforman este comité entonces cuando llegan dirigentes nuevos ahí se aprovecha que en este momento es Patricio Fuenteal mal encargado de jóvenes ahí hace su catastro y los llama los invita a participar en el comité y ahí se forma un grupo bastante interesante en el cual existe esta formación y avance dentro de la dirigencia hay muchos expresidentes y presidentas nacionales que pertenecieron al comité de jóvenes como Claudio González de Servicio de Salud Concepción Gabriela Farías que es de acá del Servicio Metropolitano Norte la actual presidente que es Aldo Santibáñez que en Les Hablas estuvo en el comité de jóvenes Bárbara también Hernán y varios compañeros que se formaron y empezaron en el comité de jóvenes además me rompe se pone lenta esta cosa que tiene que ver con la señal ahí está este bueno generalmente está el día de la juventud el 12 de agosto se han generado varios hitos se pudieron pudieron reunirse nuevamente presenciar los compañeros para esa fecha en un encuentro en un comité nacional de jóvenes y esperando que se pudieran estar como la alternativa para poder por el aforo y la fase fase 3 creo que estábamos en ese tiempo y participaron 16 dirigentes jóvenes de distintas partes del país se realizó un taller sobre análisis de coyuntura política aplicaba el quehacer sindical y la temática fue escogida por ellos mismos en reuniones anteriores y también se decidió que el taller fuera desarrollado por integrantes del propio comité así como Pavel Guiñez que es un dirigente del servicio salud alcahuano y Valeria Altamirano del hospital de Rancagua como que fueron los facilitadores del taller ahí están fotos vamos a ver las imágenes aquí están los compañeros compañeros de que fue aquí cerquita de la sede en el agora con todas las medidas de sanitarias para poder trabajar el comité de jóvenes inició hace hartos años la campaña sindicalízate en el cual se genera la 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 acción de perdón alguien ya estamos la campaña sindicalízate que se inició en el comité de jóvenes principalmente dirigido a jóvenes y en este momento se reactualizó y tiene una nueva imagen y es un producto que se le entregó y sindicalízate ya bueno jóvenes pertenece a la organización a la confederación FEMPLUS pero como que se le entregó el el sindicalízate a a la organización como para poder hacer estas campañas iniciativas de de llamar a la gente a afiliarse a la FEMPLUS y esto lo más probable es que ustedes lo tengan en sus distintas bases es que es un díptico que generaron los compañeros para porque se tendrían que afiliar a la a la FEMPLUS y ahí están la otra parte de los beneficios los convenios que tenemos los logros que hemos tenido durante todos estos años y ahí por ejemplo las luchas dadas por la FEMPLUS que se ven en nuestras remuneraciones por nuestras bonificaciones que hemos ganado de repente nada se nos ha regalado todo lo que hemos tenido que trabajar y y luchar ahí están los compañeros en el hospital de Quilpue también ahí si se va a estar Guillermo y también tienen generaron una instancia de podcast no sé si han tenido la posibilidad de escucharlo en algún momento está en Spotify y se llama Paréntesis Sindical el primero que fue entrevistado en esa instancia fue nuestro actual presidente Aldo Santibáñez y fue como una marcha blanca y estuvo en esa primera instancia Escuela Sindical para Jóvenes esta fue una imagen que la tengo allí que fue la primera escuela sindical que se hizo que era una escuela que toma varios módulos bien amplios son distintos varios meses que en las cuales tú estás capacitándote y también se inició en Jóvenes y después se le presentó a la FEMPLUS y ahora anualmente está la escuela sindical en la cual hemos participado varios yo participé en la segunda en la segunda instancia en la cual se generó ahí está el inicio de la campaña sindical realízate como les señalaba en el año 2018 se ganó el IAMRECOM por un video de la salud que el derecho a la salud la salud pública ahí están los compañeros del comité de jóvenes creo que eso fue en Uruguay en alguna instancia si ven una banderita de la FEMPLUS una bandera de la Confusam de la NEF que son de la FIT con nuestros compañeros de Alianza en el Internacional de Servicios Públicos en algún momento el año pasado en plena pandemia nuestra compañera Rebeca Sepúlveda representó más que bueno representó entre la Confederación FEMPLUS el país el cono sur y toda la región en realidad América del Norte Centro y Sur en un seminario mundial en el cual fue un evento telemático sobre el rol de la primera línea de los funcionarios de salud frente a la pandemia así que fue bastante orgulloso obviamente nosotros por la representación de nuestra compañera en esa instancia y representó a toda América así que fue bastante orgullosos del trabajo realizado ahí están las redes sociales de los jóvenes que ahí está la página de Jóvenes FEMPLUS está el Twitter de FEMPLUS Jóvenes arroba FEMPLUS Jóvenes el Instagram arroba jóvenes FEMPLUS y más que nada ahí están las instancias de aquí también una página la página web que pueden publicar generalmente el encargado de este comité diversidad y disidencia sexual los objetivos son avanzar en la igualdad y equidad en razón de orientación sexual identidad y expresión de género asegurar la vida en un ambiente de respeto con cero tolerancia a la discriminación y violencia por orientación sexual identidad de género y expresión de género ahí hablamos de asegurar la vida es porque nosotros sabemos que hay crímenes de odio hacia las diversidades y las disidencias sexuales en nuestro país por lo que conocemos principalmente que han generado estos crímenes de odio que generan la muerte de algunas personas por ser de la diversidad bueno erradicar siempre toda forma de maltrato y acoso laboral basada en razones de orientación sexual identidad y expresión de género favorecer el acceso al trabajo para todos los derechos laborales de personas elegitivícumas y obviamente garantizar el derecho a la salud de la población elegitivícumas recordar que nosotros no solamente vemos lo que nos compete como trabajadores de salud sino que también lo que nos compete como la defensa de la salud pública y obviamente nuestros usuarios se estuvo en algún momento cuando se aprobó la ley de identidad de género después se conformó el el comité LGTBIQMAS de confederación FEMPRUS el año pasado en instancias de pandemia lo conformamos y una de las cosas que hicimos en primera instancia fue la una encuesta de entorno laboral que generamos desde este grupo e hicimos el lanzamiento de esa encuesta el día 10 de diciembre que es el día internacional de los derechos humanos generalmente para publicar ciertas cosas y todos buscamos fechas que son importantes dentro de lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidad y ahí están varios compañeros ven al en Fuente Alba de Angol ahí estamos representando la la instancia en el nuestro salón Hernán Calderón que es del Servicio Salud Siloé y Priscila Muñoz que ya es de Magallanes pero ya no está la Priscila ya se no nos siguió como dirigente Gisela Kane de Valdivia del Provincial Valdivia y Calder Gutiérrez también de Acade de la UAP y Esenia Rodríguez de Abrausco y ahí dicen ahí Freire pero no es el Julio que es de Aconcagua el comité el otro día nos reunimos también acá lunes y martes y generamos una jornada de trabajo para generar un protocolo estándar de identificación de usuarios trans en los establecimientos de salud que es la idea de generar como generamos este procedimiento estándar de maltrato de denuncia de maltrato y acoso queremos generar un protocolo estándar que esté actualizado de acuerdo a la ley de identidad de género y presentarlo en el ministerio también en los distintos servicios porque estos protocolos se actualizan siempre así que harto análisis harta conversación y conocimiento porque hemos aprendido harto también de aquello y esperamos tener un producto ojalá en marzo bueno ahí también está la ISP y tenemos nuestros referentes y representantes del comité LGTBI y comas del cono sur de la ISP que es Andrés Calderón ahí está Cález Butierro también que participa parádicamente y Yesenia Rodríguez de Arauco quiero señalarles que la representatividad de Chile la tiene FEMPRU en este momento y se está insistiendo en que las otras organizaciones sindicales tengan a sus referentes LGTBI y comas una de las principales instancias es que las personas que nos representan o que representan en esta temática y en estas instancias de comité sindical sean de la diversidad sexual sean de que no sean los heterosis que no sea una mujer hétero o un hombre hétero que podemos ser muy empáticos en todo lo que quieras pero la idea de la representación de la LGTBI y comas tiene que ser de alguien LGTBI y comas como nosotros hablamos de que el feminismo tiene que ser representado por mujeres y no hombres en la misma instancia lo mismo en pueblos originarios bueno los objetivos son apoyar la incorporación de la pertinencia cultural en los procesos de la atención de los servicios de salud que es una instancia en la cual nos ha ido más o menos lento un poco lento porque hemos solicitado información al ministerio pero no nos han respondido bueno habla de promover la participación activa y vinculante de las comunidades y organizaciones de pueblos originarios en sus propios procesos de salud y enfermedad monitorear apoyar y exigir la regularización y mejora de condiciones laborales dignas y contratación de trabajadores y trabajadoras asociadas a la salud y pueblos indígenas que son las instancias de la cual queremos abarcar y trabajar ahí estuvimos una capacitación salud y pueblos indígenas en el quehacer sindical de dos días que estuvo bastante interesante y que obviamente se va a reiterar en lo más probable en el próximo periodo son las capacitaciones principalmente se van repitiendo por decirlo así anualmente ahí está el comité ISP de los pueblos originarios y en el cual en este momento hace un par de meses también la coordinación y representatividad de este comité en Chile también está en FEMPRU con nuestro compañero Pavel Guiñez así que muy orgulloso del trabajo que se ha realizado y en el cual tenemos a nuestros compañeros y compañeras de la FEMPRU en esta representatividad de nivel internacional como un producto referido a un trabajo que generamos de nuestro PDA de hace dos años se generó un trabajo de la salud que soñamos es posible que es una cartilla bíptico que era referente para diálogos y difusión centrados en comprender que la salud como derecho social tiene que estar los pilares de igualdad de oportunidades y ahí está el género jóvenes pueblos originarios diversidad y disidencia sexual esto lo trabajamos en conjunto un trabajo de equipo que fue bastante interesante en el cual jóvenes aportó con esa parte que son los objetivos que yo les leí por Pilar hace un rato el comité LGTBIQMAS también hizo su parte de conformar cuáles son los objetivos que queremos y resaltar en el proceso constituyente lo mismo con pueblos originarios y la parte de género que le habíamos avanzado antes la generamos con todo el comité de igualdad trabajando así como nos vemos ahora por Zoom y obviamente después se pasa a comunicaciones y comunicaciones generó esta dinámica de la parte de la imagen así que ese es un producto que probable que lo hayan visto en alguna de sus sedes o oficinas de de FEMPRU para que la revisen la ley la difundan se los entreguen a los constituyentes como la salud que soñamos es posible que es nuestro librillo azul ahí están las comunicaciones y redes sociales de igualdad de oportunidades hay la página web ustedes se pueden meter al link de igualdad de oportunidades hay varias declaraciones noticias instancias de todos los procesos y distintos mitos que tienen que ver con la igualdad está el facebook de igualdad de oportunidades y también está el instagram arroba femprus y ombajo igualdad esas son las instancias de las cuales precisamente se señala y quienes algunos dirigentes nuevos que estén en el comité de igualdad de oportunidades les comparto generalmente los enlaces para que se difundan noticias y todo todo eso y sería lo que es referente a igualdad y voy a dejar de compartir pantalla para que pasemos a la pregunta que señaló Ana Luisa hay general que pasa en los lugares donde hay salacuna privada donde no hay salacuna privada y solo pública bueno no sé si ustedes han escuchado del bono de salacuna que es la instancia en la cual independiente de que no haya salacuna igual tienen que entregársele ese derecho lo ideal es que la salacuna en el jardín infantil dentro el club escolar dentro de tu mismo establecimiento es mucho más cómodo principalmente cuando existe 24-7 señalarles siempre pongo el ejemplo de mi hospital mi hospital el hospital de Coyay que tiene salacuna 24-7 con cuarto turno en el cual es muy acogedor para poder ir a amamantar a su bebé a libre demanda prácticamente de las trabajadoras de su hospital y si no tiene salacuna correspondería pagar una salacuna privada y o si no existe la salacuna privada pagarle ese bono de salacuna a la trabajadora para que llegó Anaí o soy yo el cuidador porque es un derecho que tiene que señalar Ana Luisa ahí te informo que quedaste al parecer durante un tiempo congelado el cierre de tu respuesta quedó en qué parte quedé congelada yo te veo congelada espérame un poquito ¿me escuchas? sí es que acá estamos cerca del auditorio y la sala de guías Anaí hola soy de soporte hola soy Andrea te sugiero apagar la cámara hola para que no te quede porque tienes un problema de señal ya apaga la cámara y vas a tener mejor señal puede ser pero me acabo de conectar a la señal de acá al lado porque estaba conectada a la señal del auditorio super ok maravilloso creo que estamos bien si no apagó la cámara lo que le señalaba era que ya está el bono lo primero es garantizar una sala cuna jardín infantil dentro del establecimiento si no es así pagar una sala cuna por parte del servicio de salud o el hospital una sala cuna privada y si no existe esa sala cuna privada que una de la pregunta de Ana Luisa tiene que pagar el bono a la madre trabajadora para contratar los servicios de algún cuidador o cuidadora independiente si es su mamá si es una hermana si es un familiar eso no es no es porque de repente condicionan algunos directores se ponen a innovar algunos directores y condicionan aquello independiente de eso tiene que pagarle este bono para los cuidados del niño de la niña eso en definitiva lo que no sé si respondía a tu pregunta Anaí soy camellia yo acabo de poner un sí acabo de leer hace poco acá a raíz de todo esto de la operación retorno digamos que nuevamente se mencionó que los compañeros que volvieron a trabajar y no tuvieran sala cuna que es el caso de acá se les iba a pagar el bono de 250 mil pesos ya empezaron a poner condiciones por ejemplo que la persona que fuera a cuidar el bebé tenía que estar habilitada la verdad la verdad que fue súper poco claro y no he tenido otra oportunidad donde aclararla entonces como tú dices puede ser la mamá la mamá la hermana pero ellos dijeron que había que esas personas tenían que cumplir un requisito para poder hacerlo por eso te pregunto bueno ustedes tienen que preguntarle dónde sale eso en qué reglamento en qué ley basado en qué ley lo primero uno tiene que pedirle a las autoridades que te garanticen dónde sale eso y me dijiste Carmelia en qué hospital qué servicio salud Chiloé 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 hemos tenido esta dificultad con el director de servicio salud Chiloé con referente a lo que tiene que ver cuidado infantil porque él incluso él innova incluso él estaba innovando cuando salió la ley del postnatal de emergencia el primer postnatal que estaba cambiando la ley así que fue algo irrisorio y no sé me parece que lo había escuchado si lo habrán planteado de repente la coordinación creo que Silvia lo señaló en algún momento y ahí se está trabajando junto con la coordinación y ahí siempre jurídico principalmente es la que tiene que les baja la información y les señala y se insiste en que no corresponde innovar en esa instancia porque en ninguna parte se señala que tenga que tener esas condiciones ninguna parte se señala que tenga que ser condicionado y señalarles también que hace poco también salió que como está la alerta sanitaria hay ciertos derechos para trabajadores en salud porque nosotros puede haberse cambiado o haber terminado el estado de excepción que eso es como un control de la comunidad en control del contagio pero la alerta sanitaria y las condiciones laborales en las cuales hemos estado en pandemia se tendrían que mantener principalmente los derechos los derechos se suponen que se están manteniendo también los IFE todo por lo menos hasta el 30 de 31 de marzo pero es el bono de esa lacuna es un derecho que estaba desde antes antes de la pandemia incluso y ahí hay dictamen que yo te hice la pregunta sobre la salacuna mira yo puedo explicar mi situación a mí sí me pagaron el bono de la salacuna pero finalmente yo tuve que renunciar ese bono porque no tenía nadie que llegara a trabajar para cuidar a mis chiquititas entonces lo que hice fue mandarla a la salacuna pero el problema es que acá donde trabajamos nosotros no hay salacunas privadas y solo públicas las salacunas cierran un día y medio al mes entonces yo ya pedí todos los días pero yo estaba sacando como los cálculos para el próximo año y yo necesito 18 días tengo 15 vacaciones y tengo los 7 administrativos pero si se me llega a firmar o sea eso es como esa es mi pregunta no sé si estaré pidiendo mucho pero o sea yo creo que el empleador tiene la obligación de tener como una salacuna y si la salacuna cierra como que escapa de mi como de lo que yo quisiera porque yo quisiera que la salacuna estuviese todo el año vierte y que mi guagua se enfermaran no sé si me voy a explicar sí, sí, te entiendo igual me gustaría saber de qué servicio de salud y de hospital en qué lugar de servicio de salud Maule hospital Maule ya pero en ese sentido a ver no sé si era necesario que que haya renunciado al al bono a lo mejor bueno puede estar en una es que lo que pasa es que en la resolución de la contraloría la que me llegó dice que se va a pagar el bono y se paga hasta que la mi hija cumpla dos años o hasta que ella ingrese a la salacuna lo que se cumpla la salacuna pública es que no habla de salacuna pública o privada no dice que se va a pagar el bono hasta que cumpla dos años o hasta que ingrese a la salacuna entonces yo como la como ella ingresa a la salacuna yo renuncié al al bono ya hoy aquí vamos a tener que así vamos a tener que comunicarte como después para que veamos eso porque hay casos este la parte de ruralidad y que principalmente que no existen salacunas y a veces no hay cupo tampoco para los los hijos de las profesionales y en ese sentido ustedes tienen que exigir salacuna siempre como FEMPRUS por lo menos es un trabajo que tiene que estar pendiente en todas las reuniones con los directores de lo que tiene que ver con el con el que el el cuidado infantil en ese sentido pero es como tendríamos que verlo como más más este minuciosamente así como aparte no sé pues nos juntamos hablamos por teléfono vemos que podemos hacer en esa instancia y para para ahí y el arma fino ya ya eso es que sería más que nada bueno alguna otra consulta referente no sé si el cuidado infantil la erradicación de la violencia les voy a compartir en el chat el procedimiento estándar que siempre me lo piden y siempre lo hemos enviado varias veces pero el procedimiento estándar de denuncia es aquí archivo no acá Anaís yo quiero comentar algo sobre los cuidados infantiles es como es que vi una fotografía del hospital de Rancagua ya tiene autorización de funcionamiento sí ya nosotros soy del hospital de Chimbarongos a la cuna jardín infantil también tenemos autorización de funcionamiento por el ministerio de educación así que es como entre paréntesis para que sepan que también lo tenemos nosotros también ah súper vamos a llegar ahí es como para contar ya sí en ese sentido sí no sé si la Selma que es nuestra dirigente dirigente nacional que es de cuidado infantil que ella es educadora de párvulo ella lo sabe sí creo que nos lo dijo en alguna instancia así que felicitaciones sí porque hay incluso hay algunos jardines infantiles de la Junji que nos están acreditados somos el segundo jardín acreditado de la sexta región por la red sí porque Rancagua creo que fue el primero si no me equivoco por eso el hito y por eso la foto claro fue el primero nosotros fuimos el segundo el septiembre de 2020 es un buen trabajo que se hizo ahí también pero eso siempre por presión si ese es el asunto uno tiene que presionar y como le señalaban antes todas estas garantías ha sido porque nosotros hemos peleado no necesariamente FEMPLUS puede ser que nosotros peleemos otras cosas pero las organizaciones sindicales son las quienes han insistido para una mejora porque si ustedes vemos nuestra liquidación de sueldos nuestro sueldo base es de 200.000 pesos si es que así que ya gracias gracias Marcela a ver alguna otra pregunta ah sí ahí está vale Braulio que es la de Rancagua no sé porque antes de que pasara el siguiente para que cerremos y me vaya a trabajar con las compañeras de la subcomisión y a ustedes les tocaría después con Mario Mandiola nuevamente que lo conocieron en la mañana nuestro secretario nacional y ahí va a hablar de que era más allá de Gordea 1727 ahí les va a explicar por qué él generó porque él tiene esa instancia como de poeta y por qué generó esa frase y qué significa y tiene que ver con todo lo que es lo social y los movimientos en los cuales hemos pertenecido y cuál ha sido nuestro trabajo que no es solamente reivindicativo tenemos muchas acciones políticas sociales y obviamente lo reivindicativo así que eso no sé si alguien más tiene alguna duda ahí obviamente después con sus coordinadores de servicios Braulio hola hola es una consulta relacionada igual si tiene información me acuerdo que le veían a quitar la subvención a la escuela hospitalaria que acá el hospital Valdivia es centro oncológico entonces tenía la escuela hospitalaria tiene y me acuerdo que estaban protestando en algún momento ¿tendrá alguna información respecto a eso? no no había escuchado en realidad no lo habían señalado probablemente o me perdí yo en alguna instancia porque yo conozco esa escuela porque yo estudié en Valdivia y obviamente estuve trabajando bueno estuve formándome en el hospital de Valdivia y trabajo igual un tiempo antes de emigrar a mi zona y esa es una escuela que es o sea es innovadora principalmente de los pocos hospitales que tiene esta escuela hospitalaria y tendríamos que ver ahí el apoyo a quienes porque hay una instancia que es bien importante y ahí ustedes saben que en Valdivia igual hay un centro oncológico y es para los niños principalmente desde que llevan mucho tiempo hospitalizado y principalmente las situaciones de cáncer leucemia y pacientes que llevan meses en la unidad de medicina infantil entonces una escuela que ya tiene tantos años debería mantenerse y ahí hay que hacer recomendar presión ustedes como FEMPRU quizás las otras organizaciones gremiales de salud pero es importante que quizás ustedes como FEMPRU refuercen eso y apoyen ahí y quienes de las profesoras seguiré haciendo la misma profe disculpa la pregunta vamos a averiguar pero el problema era que le iba el Mineduc le iba a quitar la subvención a todas las escuelas hospitalarias esa era la problemática pero no me perdí ya ok porque uno puede preguntar por ejemplo nosotros estas alianzas que tenemos podemos preguntar a los compañeros de ANEF de ¿cómo se llama la ya se me olvidó como se llamaba la organización sindical de los trabajadores de Mineduc que lo podemos preguntar incluso tengo un amigo le puedo preguntar qué pasa con eso y podemos ver cuál es la qué está pasando así que esperemos porque hay ciertas instancias en las cuales una de las premisas es no retroceder en derechos los derechos cuando son ganados no se puede retroceder en aquello y este derecho que es súper importante para las familias para los niños no se puede terminar ya eso ahora sí ahora sí me voy en honor al tiempo y por respeto a mi compañero a ustedes también para que se retiren temprano de clases muchas gracias Anaí le agradezco la exposición les recuerdo que toda la documentación pertinente y presentada va a estar disponible en el aula virtual y también compartida a sus correos que entregaron al momento de la inscripción a suscríbete